El Ciencia en el Barrio y el COVID que vais a tener en el instituto varios días. Pues todo eso es Ciencia en el Barrio, ¿vale? Que es un proyecto del TESIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones. Bueno, pues hoy estamos aquí con el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, que organiza esta actividad por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo prefiero decir las mujeres y las niñas en la ciencia, porque parece que hay una mujer y una niña en la ciencia. Y este día existe porque la participación de las mujeres en ciencia, aunque hay científicas maravillosas y muy potentes, pues ha sido y es menor que la de los hombres. Por ejemplo, sabíais que en matemáticas, en ingeniería, en informática, ¿qué pensáis? Que participan o se matriculan más mujeres que hombres en la universidad. Mucho más. En estas carreras en concreto, las mujeres sí que son minoría, ¿vale? En otras como la medicina, la biología, sí que hay muchas mujeres. Otro dato. ¿Qué porcentaje de mujeres pensáis que se dedican a la investigación en el mundo? El 20%. El 5%. El 30%. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Entre el 30% y, bueno, algunos estudios hablan del 40%. Y otro dato. ¿Sabéis lo que es el efecto tijera? No. Pues el efecto tijera, que se vería bien con una gráfica, es que las mujeres empiezan muchas carreras investigadoras. Venga, a ver, recuerde rápido. Si no te pierdes lo mejor. Vale, sí. El efecto tijera es que las mujeres empiezan, muchas mujeres se matriculan en la universidad y empiezan las carreras investigadoras y a medida que avanza la carrera investigadora va bajando el número de mujeres. Desaparecen. Pues porque a veces se retiran y cuidan a sus hijos, a sus mayores, o porque les resulta más difícil. Ahí podríamos hablar de muchas cosas. Y, sin embargo, los hombres empiezan menos en la universidad y acaban subiendo, ¿no? El número de hombres en la carrera investigadora, según van haciéndose mayores. Esto no quiere decir que tengáis que estudiar todas las ciencias, ni mucho menos. Podéis estudiar lo que os apetezca, ¿no? Esto es solo datos para que sepáis un poco cuál es la situación con este tema. Podéis estudiar lo que os apetezca, sobre todo lo que os guste, que no tienen por qué ser las ciencias. Pero hoy tenemos el flujo de que cinco arquitectas desde diferentes perspectivas, dos investigadoras del Instituto de Cinta de la Construcción y Eduardo Torroja, que son Marta Sorribes y Carmen Alonso, y ahora Dolores Huerta, Paloma Campo y Laura Vaquero os van a hablar de por qué ellas decidieron dedicarse a la arquitectura, que es una profesión bastante bonita y que se han encontrado por el camino. Muchas gracias, Belén. Bueno, como dice Belén, hoy es el día 11 de febrero, es el día de la mujer y la niña en la ciencia. Y desde la Comisión de Igualdad del Instituto de Ciencias de la Construcción en Eduardo Torroja y junto con Ciencia en el Barrio, hemos querido dedicar el día de hoy a las arquitectas. Entonces, nos hace mucha ilusión compartir esta sesión con vosotras y vosotros aquí. y esperemos que os guste lo que nos ha contado y esperemos que participéis también en todas las dudas que tengáis, todas las preguntas, los comentarios que os tenéis que hacer. Estáis totalmente invitados a participar. Entonces, bueno, para empezar, ¿alguna de vosotras conoce a algún arquitecto? ¿No habéis tenido alguna profesora que haya sido arquitecta? ¿Alguna tía de un amigo? ¿Alguna que ha pasado por el edificio a hacer una reforma? ¿Nada? Pues tenéis la suerte de que a partir de hoy vais a poder decir que conocéis a cinco del tirón. Así que, nada, vamos a... Voy a enseñaros un poquito algunas mujeres que sí que han estado un poco más visibilizadas dentro de la región de historia y luego pasaremos a que nos cuenten la experiencia profesional de cada una de estas arquitectas que hemos traído para que podáis compartirlo con ellas. Esta mujer, Matilde Delay, fue la primera arquitecta que se tituló en España. Le dieron un premio nacional, el Premio Nacional de Arquitectura, en 2004 y realmente no lo tuvo fácil. En el 36 se tituló y claro, en aquel momento pues no era fácil ejercer como arquitecta más siendo la primera arquitecta titulada. Benedetta también obtuvo este premio nacional. Hay tres arquitectas que tienen el Premio Nacional. Estas dos primeras y Carmen Pinos, que es la más reciente. Estas son las tres únicas arquitectas que tienen el Premio Nacional de Arquitectura. Construyen edificios tan fascinantes como estos que veis y también lo hacen otras arquitectas a nivel internacional. El premio más importante de arquitectura es el Premio Pritzker. Lo tienen solamente seis mujeres. Es un premio que será desde los años 70 y, por ejemplo, Ana Catón ha sido la última que ha recibido este premio y tiene una capacidad increíble para ver la ciudad que existe, los edificios que existen y darles una nueva vida. Iván Farley y Sergio Magdalena también son dos mujeres que han construido estos edificios tan maravillosos y se le han dado el premio también en parte por su capacidad de colaborar en equipo. Carmen Villén es también española y le dio este premio en 2017 junto con sus dos compañeros. También en parte por su capacidad de integrar los edificios en el entorno. Castillo Sejima también le dieron el premio en 2010 y construía estas cosas tan elegantes, tan sencillas y tan maravillosas junto con la iglesia. Zaha Hadid fue la primera que obtuvo este premio en 2004 y hacía estos edificios tan locos, estas construcciones tan espectaculares. Pero la manera de ejercer la arquitectura no solo es construyendo grandes edificios, grandes obras con este impacto mediático de esta manera, también hay otras maneras de ejercer la profesión. A lo mejor conocéis, por ejemplo, a esta arquitecta que se llama Ted, el youtuber, ¿a esta sí? No. ¿Para qué sí? No. Ninguna. La verdad sí. Pues ella habla de arquitectura de una manera muy simpática en todos sus vídeos, ¿no? Entonces, bueno, si os interesa pues podéis también seguirla. hoy hemos intentando reunir aquí distintas maneras de ejercer la profesión para que veáis un poco qué cosas se pueden hacer dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Marta, a Paloma, a Laura y a Dolores que han venido a compartir su experiencia aquí con vosotras. Y si quieres, Marta, te voy a dar paso para que te presentes un poco. Nosotras venimos desde sí. Hola. Buenos días a todas. Bueno, pues empezamos nosotras presentándonos un poco para que veáis. Y, bueno, pues yo me llamo Marta, estás a Rives y trabajo en el CSIC que, como nos ha comentado Belén, pues es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, es la institución española que, digamos, abarca o engloba un poco todo lo que es el ámbito de la ciencia y la investigación. y la investigación pública. Entonces, para que os hagáis una idea, somos como una especie de gran empresa de más de 13.000 personas, ¿vale? Más de 120 institutos que trabajan en todo tipo de cosas. En nuestro caso, pues trabajan, pues ahora habréis oído, supongo yo. ¿Alguien conocía el CSIC? No. Ninguno de vosotros, ni siquiera con esto de las vacunas, el COVID... ¿Eso no suena un poco? No. ¿No? Pues en el instituto de los del CSIC, por ejemplo, es donde se están desarrollando vacunas precisamente para el COVID, donde se han hecho mascarillas precisamente para protegernos del virus, los test de antígenos, todo este tipo de cosas, digamos, se hace investigación a nivel de ciencia de biología. Pero hay muchos otros campos, también hay física, hay humanidades, y por ejemplo, nuestro instituto, que es el instituto Eduardo Torroja, es un instituto que trabaja en temas de construcción y de materiales de construcción, ¿no? Se investiga y se desarrolla sobre temas de construcción. Entonces, en nuestro instituto tenemos compañeros, por ejemplo, compañeras que son químicos y que trabajan como a nivel de microscopio, de ver cómo se comportan los materiales, cómo son los materiales, desde lo pequeñito, mirándolos por un microscopio, para mejorarlo. Y, por ejemplo, pues hacer hormigones que sean más resistentes para construir edificios más altos, o ver cómo podemos utilizar materiales reciclados para poder, digamos, aprovechar y no, digamos, usar y tirar las cosas. Se investiga en estructuras, por ejemplo, pues en las vías del AVE, ¿no?, donde vamos por los trenes, todas esas infraestructuras y todas esas vías, pues tienen que estar bien construidas y tener una calidad. Y luego, hay una parte en la que somos un grupo bastante grande de arquitectos y arquitectas que trabajamos en la construcción. ¿Vale? Trabajamos en temas de calidad de la construcción. Yo en concreto, por ejemplo, trabajo en una unidad que se llama Unidad de Calidad de la Construcción. Y lo que hacemos es tratar, digamos, de ver un poco cuál es la calidad mínima de las construcciones. Hay una cosa que se llama el código técnico de la edificación, que es la normativa que hay en nuestro país para construir edificios. Por ejemplo, aquí en el cole, o en el instituto, tenéis, pues una serie de normas, ¿no? Hay que entrar a una hora, los recreos son unas horas determinadas. Digamos que el aprobado es un número mínimo, ¿no? A partir de ahí, pues puedes sacar un notable, ¿no? Sobre saliente, puedes hacer las cosas mucho mejor, pero siempre hay como un mínimo. Pues la normativa, el código técnico de edificación, lo que hace es establecer ese mínimo. ¿Cómo tenemos que construir los edificios, el mínimo, para que podamos vivir confortablemente, a gusto dentro de los edificios y también con suficiente seguridad? Es importante, por ejemplo, que un edificio no se caiga, ¿no? Imaginar que estamos haciendo una fiesta y de repente estamos treinta en una casa y, pues, resulta que no aguanta y que se cae, malamente, ¿no? O que podamos salir si hay un incendio y que podamos irnos rápidamente del edificio, ¿no? Sin que se queme antes de tiempo. Y luego, por ejemplo, está la parte en la que yo trabajo en concreto, que es lo que se llama ahorro de energía. Y entonces, ¿de qué se trata lo que hacemos, digamos, mi trabajo, más o menos, en concreto? Pues nosotros lo que hacemos es ver un poco cómo tiene que ser el edificio, cómo tiene que estar de abrigado. Por ejemplo, no es lo mismo un edificio en Burgos que hace mucho frío que uno en Canarias, ¿no? Un edificio en Burgos pues va a tener que llevar un abrigo de plumas, por así decirlo, mientras que a lo mejor un edificio en Canarias le vale como una cazadora vaquera, ¿vale? Y o igualmente, por ejemplo, pues hay los edificios más a sur, en Canarias o en Andalucía, pues necesitan, por así decirlo, como gafas de sol, ¿no? Necesitan protegerse de la luz, necesitan tener protecciones en las ventanas para que no tengas demasiado sol y no te calientes demasiado y no te moleste. Entonces, un poco, la idea es hacer ese tipo, digamos, como de normas para que podamos vivir a gusto y cómodos en los edificios. Entonces, bueno, eso es un poco, por ejemplo, el campo en el que yo trabajo. Y ahora os va a contar Carmen a qué se indica ella también. Yo también estoy en el CSIC, en el Instituto de Arno Roja y pertenezco al Grupo Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación. Entonces, bueno, nosotros trabajamos, por supuesto, apoyándonos en la normativa, pero intentamos avanzar en las construcciones, en el tipo de construcción e investigar todos los materiales y los sistemas constructivos desde el laboratorio. Es decir, tenemos, por ejemplo, unas cartas de ensayo donde miramos a ver qué tal funcionan los cerramientos, distintas ventanas, distintas fanchadas. Vemos cómo pasa el calor a través de ellas, cómo aislan acústicamente, si entra mucha luz o poca luz por las ventanas, cómo se puede optimizar esos sistemas constructivos. También trabajamos en la escala de los edificios, por ejemplo, yendo a los edificios existentes, donde vive la gente, intentando ver si hay buena calidad del aire, si el aire que se respira dentro de los edificios es bueno o malo, si tiene algún tipo de contaminante, si hay confort térmico, acústico, lumínico, si dentro se está justo, si se puede mejorar de alguna manera. Y también hacemos esto a escala de barrio, a escala de ciudad. Trabajamos en un montón de barrios diferentes, pero últimamente siempre lo hacemos desde una perspectiva social. Intentamos incorporar aspectos sociales en todos nuestros estudios y, por ejemplo, tenemos una línea bastante importante con el tema de pobreza energética y varios vulnerables a escala de ciudad. En general, lo que buscamos, lógicamente, es mejorar los edificios, sobre todo los edificios que existen, para que podamos vivir mejor en ellos. Entonces, bueno, seguro que en todas vuestras casas hay de ponerse frío, hay de ponerse calor, que todo eso se puede estudiar, se puede mejorar y se pueden implementar soluciones innovadoras o menos innovadoras adaptadas a cada uno de los casos. Nosotros intentamos hacerlo desde la investigación, desde la monetización, los datos y los ensayos experimentales. Y, bueno, más o menos eso es lo que hacemos. Llegamos allí por las mañanas, hacemos este tipo de cosas, vamos a visitar muchísimos edificios, muchísimos prototipos, intentamos hacer, construir maquetas para ver cómo funcionan. En fin, nos lo pasamos, la verdad que nos lo pasamos muy bien. La reclamación no es todo lo buena que debería ser, pero realmente compensa por otros lados. Entonces, bueno, voy a dar paso ahora a Laura, voy a dar paso a Laura, que ella, en el que ella construye, y como arquitecta busca crear una arquitectura amable, funcional y acogedora, haciendo uso de un diseño sincero y respetuoso con el lugar. Yo creo que esto es una cosa muy bonita como enfoque para la construcción de la arquitectura. Bueno, pues eso, me llamo Laura Vaquero y soy arquitecta y bueno, durante mi carrera me he dedicado a muchas cosas y al principio hacía edificación, estaba un poco perdida, luego me di cuenta que me gustaba más hacer reformas porque era como más creativo y más bonito y más cercano a la gente porque podías hablar con ellos, preguntarles qué les pasa, qué es lo que necesitas y dos habitaciones, si les gusta un baño muy grande, muy pequeño. Bueno, temas que me gustaba más la reforma, me especialicé en interiorismo y empecé a hacer reformas. Temas que, en un momento de mi carrera me di cuenta de que me gustaba mucho más estar en la obra que estar en el estudio, sentada al ordenador todo el día. y no solo me gustaba ir a la obra sino que me gustaba saber cómo se hacían las cosas porque al final decía yo dibujo mis planos pero no tengo ni puñetero de cómo se fabrica esto con las manos. No he visto un ladrillo desde que me diga no lo he tratado y todo. Entonces, bueno, pues empecé a ir más a las obras y en una vez que estaba buscando albañiles albañiles pues un equipo y pintores y todo me encontré con una albañila una mujer albañila. ¿Vosotros conocéis a Alba? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿En España? Sí. ¿De verdad? Pues luego me das tu teléfono para... En España en el mundo de la construcción solo existe un 8% de mujeres pero de ese 8% de mujeres la mayor parte al más del 60% somos técnicas somos arquitectas somos aparejadoras administrativos pero no nos dedicamos a los oficios de la construcción y yo siempre me preguntaba ¿por qué en mi vida nunca me he encontrado una mujer en la construcción? Y cuando me encontré a esta mujer me enamoré de ella y dije pues tú vas a trabajar conmigo y no solo tú si no es que voy a buscar a más mujeres para que trabajen conmigo porque estoy segura que tienen que haber de psiquistas que tienen que haber pintoras pero yo no las conozco. Entonces bueno con esta idea me presenté a un concurso de mi intención de horas en la universidad y me premiaron y esto empezó a tener repercusión mediativa empezó a salir en tele en radio y me empezó a ser mucho más fácil encontrar a estas mujeres porque aprovechaba cualquier oportunidad para hacer llamamientos y decir oye si eres el estipista llama me da igual de donde sea. Entonces bueno pues monté un pequeño equipillo la idea tampoco era que fuéramos todas mujeres sino que hubiera hombres y que también hubiéramos mujeres. Monté un equipillo con una pintora y con un chico Néstor Danila esta pintora es una chica bastante joven que estudiaba las aplicadas al muro pues se trataba más conmigo también. Luego conocí a Olga que era pintora súper experimentada que le gusta tanto su profesión que bueno esto es muy raro que salivaba cuando pintaba porque le gustaba tanto lo que estaba haciendo que le parecía muy generoso y salivaba de ángel a un gran luego también conocí a Mercedes que es el electricista y que fue una de las primeras mejores electricistas en Madrid de las primeras que se se hagan en el circuito técnico conocí a Olga que es esta pintera y también se puso a trabajar conmigo bueno pues fui haciendo fui haciendo mi equipo cuando me di cuenta de que lo difícil que era era hacer un equipo de mujeres y coger encargos de clientes con mujeres porque hay muy pocas y sobre todo cuando la reforma es un negocio tan local pues empecé a dar pequeñas formaciones en mis obras y venían chicas y les enseñábamos para hacer cosas pues como alicatar y cosas así pero claro a los clientes tampoco les gustaba mucho porque bueno pues decían yo lo que quiero es que me termines la hora rápido y no estar aquí que estés aquí enredando enseñando entonces podemos pasar a este día por aquí ah sí claro vale entonces bueno pues me puse a hacer talleres y me empezaron a llamar marcas estos son unos unos talleres que hice con la marca con la marca SICA ha sido un proyecto que ha durado unos seis meses y han pasado por ahí sesenta chicas a las que le gustaba la construcción resulta que a la mujer también le interesa la construcción y por qué no tradicionalmente ha sido un oficio masculino pero es que es algo que la mujer también puede desempeñar porque ¿quién pide a una mujer alicatar? ¿quién pide a una mujer pintar? nada ¿no? ¿quién pide hacer muchísimas cosas sobre todo y bueno es que coger un cubo de pintura siempre se ha dicho que es algo relacionado con la fuerza física pero es que coger un cubo de pintura no cuesta más trabajo que coger un cubo de agua para fregar el suelo eso lo puede hacer cualquiera entonces bueno pues bajo esa perspectiva es lo que estoy trabajando la verdad es que bueno estoy muy contenta de estar aquí por tener la oportunidad de hablar con chicas más jóvenes normalmente hablo de esto con mujeres más mayores pero lo cierto es que en España hay una carencia de mano de obra en la construcción ahora mismo en los próximos años se van a necesitar 800.000 personas trabajando en la construcción y ahí no solo puede acceder el hombre también debería poder acceder la mujer porque además en la construcción se gana pasta o sea no es es así no un albañil de pues un albañil experimentado puede ganar más de 2.000 euros al mes y eso es algo que en muchas profesiones no se puede no se puede ganar entonces bueno pues bueno ahora también estoy haciendo estos trabajos de divulgación también estoy dando impartiendo formaciones de construcción online la idea es eso pues que cada vez la construcción para mí tenga más alcance en general parece que es un sector pues eso en el que las personas que trabajan en construcción están envejecimiento no hay renovación de personas jóvenes y creo que es un sector pues maravilloso y apto para que trabaje todo el mundo y bueno esto es mi historia muchas gracias ahora nos va a hablar Paloma y nos va a contar un poco su experiencia ¿vale? bueno pues yo soy Paloma Campo soy arquitecta y también soy aparejadora es ingeniera de la edificación pero que a todos los efectos como aparejadora viste la segunda titulación después porque me pasaba un poco lo que contaba Laura que me gusta mucho la construcción me gusta mucho la parte de obra ¿no? nosotros somos un estudio de arquitectura que nos llamamos de la puerta campo arquitectos tenemos por ahí redes sociales Instagram y todo eso y somos un estudio pequeño y mediano somos ahora seis personas y hacemos edificios de todo tipo hacemos reformas también hacemos hemos hecho muchos edificios para personas con discapacidad intelectual muchas viviendas tanto vivienda social como viviendas de lujo algún museo el edificio más conocido que hemos hecho quizás la sede de Coca-Cola que está aquí en Madrid y pues hacemos de todo también cosas pequeñitas o sea hacemos de todo y tenemos la suerte que muchos edificios que hacemos luego se publican en revistas y son premiados y tal que no vale para mucho más que para que sirva como de marketing para conseguir otros clientes digamos y bueno quizá yo iba a empezar por preguntaros hablando de de que es el arquitecto me han dicho por aquí que os gusta mucho algún grupo de música como por ejemplo Raúl Alejandro ¿no? ¿eh? ¿algún grupo más que os guste? pues mira un arquitecto creo que sí que te gusta un arquitecto un arquitecto no es el cantante el cantante es el cantante un arquitecto es el líder del grupo que es el que es el que compone la canción pero solo compone el líder del grupo compone solo la canción no compone solo la música pone la letra pone la letra decide cómo se ponen los tatuajes decide cómo se peina si en el concierto va a poner luces de colores o va a ser todo en blanco y negro cómo va a lanzar su nuevo disco de no sé qué cómo va a coordinar a los músicos o sea es quien decide un poco la imagen de todo el grupo cuál es su estrategia quién va a dirigido pues los arquitectos somos un poco esos directores de ibas a preguntar algo no, iba a decir que también hay un grupo llamado ITS bueno, pues ese también pues pensar en eso pensar pues cada uno pensar en el grupo que os gusta las decisiones que toman esos grupos cuando veis vídeos cuando veis los vídeos de esos grupos las decisiones no son casualidad que se ha salido así hay alguien que lo ha diseñado eso ha diseñado esa imagen esa música esa melodía todo eso lo diseña una persona y abarca todo entonces los arquitectos no hacemos todo nosotros tenemos que coordinar un proceso muy complejo donde intervienen muchísimas personas intervienen desde cuando hacemos el proyecto un ingeniero que calcula la estructura la estructura son las vigas y los pilares como decía Marta para que la edición no se caiga por ejemplo esa viga que tenéis aquí es un poco grande ¿no? bien pero alguien ha decidido que no haya un pilar en medio porque si hubiera un pilar en medio el de la fila de atrás lo vería bien entonces eso se calcula para que no se caiga y no gastar demasiado dinero tampoco el que calcula el aire acondicionado luego la obra el que pone el reclante de la cimentación todos los operarios que intervienen en la obra todos los oficios como decía antes de electricidad y tal entonces los arquitectos lo que hacemos es coordinar a muchas personas en un proceso que empieza desde que haces una línea en un papel en blanco hasta que se pone el último enchufe luego yo no tenía una vocación clarísima en estudiar arquitectura nosotros en el estudio casi todos los proyectos que hacemos los ganamos por concurso por concurso quiere decir un poco como los concursos que habéis de Masterchef o lo que sea o sea que tú haces hay un ayuntamiento por ejemplo hay un ayuntamiento que dice necesito hacer un consultorio médico y entonces nos preguntan a los arquitectos que demos idea de cómo sería ese edificio y eligen a la idea que más le gusta y ahí te llaman el proyecto eso es el el 80% de ese trabajo viene con los cursos y no tenemos digamos quiere decir también que no tenemos un padre promotor que viene y nos encarga alguna lista de proyectos que están esperando la puerta sino que los proyectos los tenemos que salir juntos a buscar a veces nos los inventamos un poco y después quizá yo cuando estaba en el momento de decir que estudiaba no tenía muy clave que quería hacer arquitectura porque no tenía ni familia ningún arquitecto ni aparejador ni nadie mis padres no tenían titulación universitaria ni tenían un negocio de familia pequeño de una ferretería entonces yo me gustaba las matemáticas y me gustaba dibujar que son dos cosas que encajan bastante en lo que hace un arquitecto y me matriculé sin tener ni idea ni idea en absoluto de lo que era la arquitectura ni nada y lo que me ha fascinado con los años es que es una profesión maravillosa porque combina dos aspectos muy diferentes por un lado es una profesión técnica como se ha dicho también donde hay que saber de cosas de rigor de cálculos matemáticos de exactitud de construcción de un replanteo es de alguna manera una parte matemática o algo así y por otro lado es una profesión artística porque también hay que tener la creatividad de imaginar y soñar cómo va a ser ese edificio cómo va a ser qué material va a ser de manera que a mí lo que me parece más divertido que normalmente lo contamos así es que el momento más emocionante de una arquitectura y de un arquitecto es como que hay dos trenes que salen de dos extremos opuestos imaginaros un tren que sale de una estación de tren que es la sabiduría o una persona mayor que sabe de todo de oficio que tiene conocimientos el rigor la exactitud sabe mucho pero eso solo no vale porque ahí no tienes la parte de imaginación desde la otra punta sale otro tren que viene como de la mente de un niño pequeño que tiene la mente en blanco que se plantea todo y dice ¿y por qué una puerta tiene que medir dos metros? ¿y por qué no puede medir cinco? ¿y por qué una viga no puede ser de 30 metros? entonces que tienes que replantearte como que todo es posible aunque nadie lo haya hecho antes no significa que no se pueda hacer solo hace falta investigarlo aunque se está hablando de investigación ¿no? pues para llegar al conocimiento de cómo hacer las cosas hace falta investigarlo y luego como el otro tren ha salido de la estación de la tecnología y del conocimiento cuando se cruzan esos dos momentos es el momento más divertido más afasionante y más bonito de mi trabajo ¿no? y pues no sé qué más contaros hemos hecho edificios de todo tipo aquí tenéis este es un colegio por ejemplo que le han dado ahora eso ha sido mucha suerte ha salido en la televisión y todo es el colegio Brains aquí en Madrid por Arturo Soria le han dado el premio al mejor edificio Passive House ¿os suena un poco lo que es Passive House? no casa pasiva muy bien el Passive House es un estándar de estas artículos que es como una manera de clasificar los edificios para que consuman muy poca energía que sean casi autosuficientes así que habéis oído que ahora la luz está muy cara ¿no? que todo el mundo se queja la factura que barbaridad pues imaginaos si los arquitectos somos capaces de diseñar edificios que no gastan pues eso es un edificio así contado de manera sencilla eso es un edificio Passive House es un edificio que está tan aislado también aislado como decía Marta tiene como cuatro plumas cuatro plumíferos y un forro polar y no sé qué está tan aislado que el calor y el frío que tiene dentro no se escapan entonces a este edificio tiene el sello Passive House Plus que es como un sello mejorado de Passive House que se da en Alemania y le han dado el premio al mejor edificio Passive House de Europa que es mucha suerte que hemos tenido y que nos hemos esforzado mucho pero la novedad es que en 30 años que existe este premio nunca se ha quedado a un edificio en España ¿y por qué pasa eso? porque se creía que esta teoría del Passive House valía solo para los países de climas muy fríos eso se inventó en Alemania y era como si hace frío entonces dentro de ahí no sale el calor pero hemos descubierto que para un colegio que tiene a veces le pasa que las necesidades son más bien las de verano aquí seguramente no sufriréis que en verano cuando estáis todos tenéis del recreo ahí sudando y tal y pues se acumula mucho calor porque las personas sabéis que las personas somos radiadores de 100 vatios para algún momento entonces si en una sala donde hace calor fuera y encima hay 30 radiadores de 100 vatios se acumula el calor entonces este proyecto nunca habíamos hecho un Passive House es la primera vez que lo hacíamos no sabíamos ni lo que era nos rodeamos del mejor equipo como lo que decía del grupo de música con un ingeniero Passive House con un ingeniero de aire acondicionado con un fachadista etcétera y hicimos un edificio que no gasta casi luz solo le falta tener unas baterías para poder acumularla pero ahora mismo tiene un consumo muy mínimo entonces eso que veis ahí por ejemplo veis hay unas tuberías que hay como enterradas en el terreno eso es una cosa que se llama mozos canarienses son unos conductos donde entra el aire al edificio sabéis que los edificios hay que renovar el aire para que haya pues un aire saludable y poca concentración de dióxido de carbono entonces el aire en vez de venir solo del exterior que llegaría frío o caliente sea verano o invierno llega precalentado o preenfriado de haber recorrido esos tubos que van por el terreno si que os suena a vosotros por ejemplo que las bodegas antiguamente se hacían enterradas y que ¿por qué? porque el terreno siempre está a la misma temperatura está como a 16-17 grados entonces se aprovecha la inencia del terreno para que el aire entre por así decirlo entra como gratis casi a la temperatura que tiene que tener bueno pues y luego eso que veis ahí esa foto que se ve como una andada militar ese es el forro por la el abrigo del edificio que es todo el aislamiento que tiene y bueno he puesto unos dibujitos el proyecto se empieza un proyecto se empieza haciendo dibujitos a lápiz realmente ese momento de imaginar y soñar al principio a mi no me sale hacerlo con un generador me sale hacerlo dibujando y tal cuando se empieza uno dibujando a lápiz y acaba uno con un pozo canadiense y en medio se ha reunido con un tío de vidrios sofisticados que tienen triple cámara con un jardinero que trae unos árboles de no sé dónde con el fachadista que hace el aislamiento o sea que es una parte bonita de coordinar y más o menos eso es lo que sería sí sí nosotros hemos hecho el proyecto y hemos supervisado la obra yo no me he puesto personalmente a poner los vídeos pero sí he hecho el detalle de cómo tenía que ser eso es es un colegio de espejos parece que no hay edición bueno pues eso era un colegio de espejos bueno le toca el turno a Dodores que ahora es la que ha dejado de ir a España una organización muy importante de sostenibilidad en España bueno yo os quería contar hoy mi carrera profesional yo llevo como 20 años trabajando profesionalmente y se divide en dos mitades justo del 2000 al 2010 más o menos y del 2009 al 2021 o como estemos ahora 22 ya en la primera parte conseguí pues casi lo más bonito que me ha pasado que es mi sueño que era montar un estudio propio con mis mejores amigas de la carrera esto es una cosa que no era muy habitual no era fácil salir y montarte tu estudio propio de arquitectura normalmente uno se va a trabajar con un arquitecto de más experiencia porque los proyectos no son sencillos pero nosotras teníamos éramos muy cabezonas y teníamos un sueño y queríamos trabajar juntas y bueno pues eso empezamos haciendo una casita está ahí en medio que resulta que en el tiempo yo creo que ha sido lo más difícil de lo que hemos hecho esa casa que se llama del buen amor ¿alguien le suena el libro del buen amor? no todos suspensos en literatura el antifréste de Ita peor todavía ¿eso suena? no bueno alguien habrá estudiado un poquito de literatura que si no mal vamos bueno pues el antifréste de Ita es un escritor del siglo ¿dónde está el profesor de literatura? bueno de un siglo muy pasado lo vamos a dejar ahí no voy a hacer que me supongan a mí que estuvo encarcelado en Toledo en ese solar porque la casa ya no es la misma pero ese era el solar donde había estado la cárcel del antifréste de Ita escribió el libro del buen amor y fíjate por dónde nuestro primer proyecto era rehabilitar o hacer de eso una vivienda y fue súper emocionante no teníamos ni idea ni idea recién salido de la carrera no has visto una obra en la vida no has hecho un proyecto pero tuvimos la suerte de contar con un arqueólogo que era el dueño que nos fue guiando para no cargarnos nada nos encontramos anforas romanas nos encontramos cimientos árabes nos encontramos un montón de vestigios monedas del siglo XVII XVIII fue una aventura que duró casi dos años y pico y fue para mí un bautizo en la arquitectura muy interesante porque la arquitectura no solo es hacer edificios nuevos es también encontrarte con lo que hay y reinterpretarlo para hacerlo adecuado a lo que necesitamos hoy en día igual este instituto en el que estáis hoy dentro de no te voy a decir yo mucho cinco o diez años se irá transformando para adecuarse pues primero a que tenga una pizarra digital que ya seguramente alguna habrá alguna aula segundo a que pasemos menos frío y menos calor ya os lo has dicho y que gastemos menos energías bueno pues esa parte de ejercer la arquitectura no creando del cero sino reinterpretando ya lo que hay a mí siempre me ha gustado muchísimo el resto sin embargo son nuevas pero hemos hecho más obras de rehabilitación os he traído mi segunda gran pasión que son las bodegas mi familia se ha dedicado durante muchísimos años a hacer vino teníamos una viña seguimos teniéndola en Castilla-La Mancha y hacíamos vino casi de de garaje que se llama o sea de aquella manera pero a mí el amor al vino siempre ha sido como mi segunda pasión entonces he tenido la suerte de poder hacer algunas bodegas y las bodegas lo decía Paloma son proyectos muy especiales son proyectos que se hacen para mimar no a las personas sino a la uva y al vino entonces las condiciones que tienen que requerir los edificios son para que una uva fermente a una temperatura adecuada a una velocidad adecuada y luego acabe siendo un vino maravilloso que envejece durante unos años en barriga en botella y luego todavía no lo beberéis o sea no lo beberéis pero ya lo beberéis cuando seáis mucho más madres y bueno y luego también hemos hecho viviendas y demás bueno toda esta parte aunque yo he seguido ejerciendo como aquí hasta el año pasado casi digamos ha sido la primera etapa laboral de mi vida muy parecida a lo que contaba Paloma pues diseñar desde cero es apasionante no sé si alguno habéis tenido o habéis jugado alguna vez al Lego pero generar y crear una cosa uniendo piezas es una profesión apasionante apasionante porque tienes que hacerlo bonito agradable que cumplan los requisitos reglamentarios básicos incluso que los supere pero además porque porque generas algo que se queda ahí durante mucho tiempo es una responsabilidad muy grande o sea las casas que hacemos igual están aquí dentro de 100 o 200 años luego hay que darles como un cariño para dejar algo valioso algo que sea útil para la sociedad para las personas y que y que además sea responsable con el futuro de las siguientes generaciones porque de todo lo que tenemos construido en España el 90% va a estar seguir aquí cuando nos muramos o sea que tienen la capacidad bueno esta fue mi primera etapa pero en el año 2009 en este país y en todo el mundo ¿quién había nacido antes del 2009? antes bueno 2008 2009 bueno más o menos entre 2007 2006 2008 bueno yo tengo un hijo del 2008 y recuerdo que el año que nació mi hijo vino con una crisis debajo del brazo se dice que los niños vienen con un par debajo del brazo pues este vino con una crisis muy gorda debajo del brazo que afectó especialmente que había causado este otro el sector de la destrucción porque habíamos construido a una velocidad y a mucho mayor de la que necesitábamos en realidad aquello se paró de golpe para que sepáis en el 2008 en España o en el 2006 se construían más o menos medio millón de viviendas al año medio millón es muchísimo es muchísimo dos años después aquello hizo no solo en España en muchos sitios en todo el mundo y pasamos a construir no me sé el número pero 80.000 y mierda ya luego he ido retomando hasta 20.000 bueno era un ajuste necesario porque era una cosa muy loca muy loca lo que estábamos haciendo se llamaba el boom inmobiliario y luego el pinchazo fue como el pinchazo de la burbuja inmobiliaria entonces ese año yo decidí reinventar un poco mi carrera siempre me ha interesado y en todos esos proyectos teníamos siempre muy en cuenta con lo que habíamos hecho intentar que hacer el menor daño al medio ambiente posible ¿vale? la edificación los edificios son responsables en gran medida hasta en un 30% de los gases que provocan el cambio climático si os suena ¿no? si ¿no? nadie sabe ¿a quién no sabe lo que es el cambio climático? ¡no! vale bueno pues a veces cuidar el medio ambiente piensa uno que es cuidarlo en la en el campo pero en realidad donde estamos generando el mayor impacto y donde causamos el cambio climático es en las ciudades entre otras en los edificios y por eso la mayor responsabilidad para revertir ese efecto el cambio climático está en los mayores dominantes en los culpables que somos los que hacemos edificios y entonces cuando descubrí una asociación que entonces nacía que es el Consejo de la Construcción Sostenible de España y me apunté a trabajar allí desde entonces esto está en orden inverso esta es una foto del año 2014 hicimos un congreso mundial muy importante para llamar la atención sobre que teníamos que construir de otra manera teníamos que rehabilitar lo que ya había para que gastara menos energía teníamos que construir como ha dicho bien Paloma con unos estándares mucho más exigentes que hagan que frenemos esto del cambio climático en ese congreso hay una foto aquí abajo estos eran los responsables del congreso ¿os llama la atención? ¿alguien ve a alguien que vaya de bueno hay uno que va por lo menos de color claro pero en general van todos de uniforme lo más gracioso es que si hubiéramos hecho una foto dando la vuelta esta foto ve yo si hubiéramos hecho una foto dando la vuelta resulta que había el doble de personas al otro lado mujeres todos eran mujeres efectivamente por cada hombre de estos había dos mujeres que estaban atentos a que necesitaban y les llevaban la agenda y en realidad habían hecho el trabajo gordo de poner en marcha el congreso esa foto a mi me llamó muchísimo la atención en el momento en el que lo estábamos tomando por verla así y por verla del otro lado y desde entonces las cosas han cambiado un poco pero todavía no lo suficiente en esa foto del otro lado esa que está ahí en medio esto es corresponde a unos grupos de trabajo que estuvimos dinamizando desde GBC para decir cómo tenía que ser una cosa muy gorda la estrategia nacional de rehabilitación energética de edificios que es una cosa que está movilizando ahora esa gran cantidad de mano de obra que necesitamos resulta que tenemos un país lleno de edificios viejos e ineficientes como este en el que está esto con el abrigo puesto porque poner aquí la calefacción para estar todos a gusto sería una pasta incalculable entonces tenemos que meterle mano y rehabilitar todos esos edificios que se pueden para adecuarlos a las necesidades de hoy en día entre otras a que no causen el efecto de cambio climático bueno pues ahí ya se ven muchas marmelenas la diferencia son cinco años ¿vale? yo me he ido encontrando con el paso de los últimos diez años muchísimas más mujeres más comprometidas en ámbitos de mayor responsabilidad lo que decía al principio nuestra compañera del efecto tijera eso de que las mujeres empezamos muy fuertes en la universidad sacamos las mejores notas empezamos nuestras carreras profesionales con muchísimo empuje nos casamos tenemos hijos y nos damos unos años de tregua y cuando volvemos resulta que nos han toque ensorrado y allá están todos los hombres bien posicionados para crecer profesionalmente esto es un efecto bastante que hay que romper en algún momento pero yo creo que está cambiando como os decía en esta casa la fotografía era muy distinta y esto fue ayer que no he traído la foto porque no me ha dado tiempo a que me la den ayer presentamos una hoja de ruta para es que es un palabra feísimo ¿alguien ha oído la palabra descarbonizar? la vais a oír falsísimo porque va a ser la mayor tarea que tiene la sociedad en los próximos años quitarnos del carbono ¿alguien ha hecho dieta? no es que sea lo recomendable cuando estéis pensando pero ha hecho una dieta en la que te quitas de las grasas o te quitas del azúcar ¿vale? porque igual no son tan buenas o tan saludables pues toda nuestra sociedad se tiene que quitar del carbono el carbono que está en la gasolina de los coches y del amor el carbono que está en el gas de la calefacción el carbono que está en muchísimas y que no se entiende en nuestra sociedad si es el carbono bueno ahora estamos a dieta de carbono y en eso es en lo que trabajo la verdad es que ha sido un cambio muy radical porque he pasado de hacer cositas muy concretas edificios muy concretos a organizar sárabos con muchísima gente apasionantes aprendo todos los días de empresas de profesionales que están súper comprometidos del ámbito de la investigación trabajamos directamente bueno con el Torroja ellos son fundadores de GBC y lo que he aprendido sobre todo es que yo jamás pensaría que yo que no soy nadie iba a llegar a un punto en el que podía decidir cómo quiero que sea el futuro de los edificios en España no es que lo decida yo y lo mande yo sino que gente como yo puede decidir eso si lo hablamos y nos organizamos entre todos y eso para mí es fascinante una cosa el instituto está en la de Cortillera algo así perdona es que no te he oído el instituto ¿sí? ese está en la de Cortillera de la de San Martín de Arturo Soria he pasado por ahí porque yo tengo un familia pues yo espero que después de hoy miréis a los edificios con otra yo no sé con otra curiosidad que sepáis que hay gente detrás que ha pensado cómo debería ser que le ha puesto mimo y cariño a cómo se ponía una ventana luego hay algunos que dicen madre mía este no se levantó con mimo y cariño ese día porque qué feo le salió pero bueno hay de todo hay de todo y ya está ya habéis visto un poco que hemos contado un poco cada una de las diferentes cosas que hacemos que en general a todas creo que ninguna estamos escarmentadas a todas nos gusta nuestra profesión nos gusta haber elegido la arquitectura y dedicarnos a ello y como veis se puede dedicar uno a la arquitectura desde diferentes facetas una de ellas es construir edificios pero hay muchas otras facetas también que se pueden hacer muchas cosas muy bonitas entonces bueno Paloma por ejemplo ya nos ha contado un poco cómo decidió porque aquí a ver ¿alguno ha pensado ya que quiere estudiar arquitectura o alguna carrera de ciencias? llévate la mano yo quiero medicina no bueno muy bien pues claro pues es algo claro pues bueno pues bueno hay muchísimas profesiones y muchísimas carreras muy interesantes que es cuestión de que bueno pues que os decidáis que os animéis a estudiar y claro cómo decide uno o por qué decide uno estudiar en nuestro caso arquitectura ¿no? entonces ¿hay una pregunta? ¿no? ah ¿sí? ¿qué hace de una pregunta? joder ¿una pregunta mía que se ha ido al baño que quiere ser bióloga? bióloga muy bien ¿no? muy bien bueno pues ya tenemos dos pues nada es cuestión de animarse pues algo muy unito muy interesante entonces claro a lo mejor la mayoría es que no no lo habéis pensado tampoco todavía no habéis decidido o no lo habéis planteado pero bueno pues una manera digamos es pues no sé cómo el resto de nuestras ponentes pues decidió estudiar esa carrera a veces sucede que tienes familia que tus padres o que tienes a alguien conocido y por eso lo conoces y te animas y otras veces pues puede ser que no no sé si por ejemplo Laura cómo se decidió a estudiar arquitectura o ¿qué es alguna? ¿nos cuentas algo? bueno la verdad es que yo no tenía vocación ninguna siendo sincera a mí lo que me gustaba era dibujar crear cosas y me gustaban los materiales de construcción porque mi padre es electricista y tenía siempre estaba rodeada como de cosas con las que se podían crear otras cosas eso me encantaba pero luego cierto es que las matemáticas y eso a ver era buena estudiante entonces es como que si eres buen estudiante estás destinado a estudiar una carrera y así era mi época que pasa 25 años entonces bueno pues acabé estudiando arquitectura pero siempre con la cosa de bueno si no me gusta mucho ya de otra cosa el caso es que me gustó porque tenía sobre todo los primeros años pues tenía una parte así muy de dibujo y de creación que era lo que a mí me gustaba y lo demás pues me costaba un poco más y al final pues al cabo de los años me he ido dedicando a otras cosas que me han alejado un poco de esa idea inicial y oye pues 25 años después estoy haciendo lo que me gusta ¿sabes? es que es normal cuando uno es tan joven cuando tiene que decidir pues bueno puede equivocarse pero al final la vida te pone donde tenías que estar supongo bueno la idea es que podáis preguntarnos la idea es que estamos aquí para que nos podáis preguntar cualquier cosa que se os ocurra cualquier curiosidad algo que queráis conocer mira, por ejemplo contanos ya las tuberías subterráneas ¿cómo os hacéis? porque tienen que llegar algún canal para para reciclar esas aguas es que esas tuberías que he enseñado yo no llevan agua no son tuberías que lleven ni agua ni desagües de alcantarillas esas llevan aire el aire que va a entrar en el edificio imagínate que fuera en este edificio el aire puede entrar directamente de la calle hoy no sé qué temperatura era fuera igual hay 11 grados o lo que sea entonces en vez de entrar a 11 grados al pasar por esas tuberías como el terreno está siempre a 16, 17, 18 grados ese aire va pasando de 11 a 12, 13 a medida que recorre eso se va calentando lo mismo pasa en verano al revés en verano un día de mucho calor hace fuera 30, 35 grados el aire al recorrer toda esa tubería que va vacía solo por el aire pues va bajando 35, 33 y la idea es que cuando entra a las máquinas de aire acondicionado por así decirlo la máquina ya tiene parte del trabajo se lo ha hecho lo que se llama la inercia del terreno esa temperatura del terreno como es tan grande la tierra nuestro planeta es enorme por mucho que mi aire que entra de fuera esté más frío que el terreno nunca puede puede la tierra que es mucha más cantidad por así decirlo entonces en ese caso esas tuberías lo que hacen es coger el aire del exterior recorre muchísimos metros por esa tubería y luego llega a la máquina del aire acondicionado que le da ese poquito de frío o de calor que le faltaría luego hay tuberías como tú bien dices que llevan agua el agua que nos llega por el grifo viene de tuberías y el desagüe cuando tiramos de la cadena que no sé si sabéis que el 40% del agua que se gasta en una casa es de tirar de la cadena o sea que tenéis que tirar lo menos posible los papelitos a la basura entonces el agua el agua de los desagües va también por otro tipo de tuberías el agua de los desagües pues el agua de los desagües en las ciudades va a cada vez a colectores más grandes imagínate del desagüe de ese lavabo que tiene este tamaño se va juntando con otros lavabos la vacuna se manda que sale del edificio se junta con la del barrio se junta con la de Madrid y llegan a unas depuradoras unas estaciones depuradoras donde lo que se intenta es quitar los residuos y dejar el H2O el agua de H2O dejar el H2O limpia que se pueda utilizar para riego o para otras cosas ¿tú hablas de lo que es el suelo radiante puede ser que se usa para calentar el suelo o te refieres a otra cosa hay una cosa como que aguanta el frío o el calor de una casa con un bloque y con una botella también se puede el aislamiento puede que hables de dos cosas o bien del aislamiento térmico que es hay los materiales que son los que investigan centros como el Torroja tienen distintas características hay materiales que aíslan como son la madera el aire algunos materiales sintéticos y tal la fibra mineral y tal y luego hay materiales conductores como el metal si os sentáis en verano a pleno sol veis un banco de acero de hierro y un banco de madera ¿en cuál os sentaríais? el de madera porque en el de otro te quemas el culo porque el metal es conductor y la madera se aísla entre tres en el pueblo en nuestra casa tiene un poco como un hueco que cuenta y abajo tiene una cámara una cámara debajo de la casa sí eso se hace como os he dicho el aire es un aislante natural entonces al poner el suelo en vez de pegado con un terreno levantado se aísla y no solo se aísla de la temperatura sino que en ese caso se aísla de la humedad de los animales en un pueblo puede haber animalitos yo que sé se pueden hacer también cámaras en la cubierta se llaman tapiquillos palomeros que antes se metían ahí los palomares en los sobrados de las casas en los desvanes y se hace una cámara de aire para aislarte de claro donde pierde calor una casa es en las panchadas y en la cubierta normalmente porque el suelo siempre como he dicho está a la misma temperatura por eso en las casas de los plantas de los pueblos en verano hace mucho más calor arriba que abajo ¿por qué crees que hace más frío en un baño? ¿y tú crees que hay radiador en ese baño? no por eso no hay radiador bueno también porque efectivamente los materiales son más quizás una baldosa y te da más sensación de frío que una madera también es verdad que en el baño muchas veces estás desnudo y menos abrigado que en tu habitación que queríais ser de mayor o sea de pequeña que de pequeña que queríais ser yo quería ser veterinaria pero además veterinaria del zoológico es que además según has contado tú y tu historia yo quería ser veterinaria del zoo cuidar de chimpancés y de elefantes y cosas así y mi abuela cuando se lo dijo me dijo ay veterinaria que bien el veterinario del pueblo ayuda a nacer a todas las vacas a todos los terneros le meten la mano hasta el fondo y yo dije igual 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 es que lo de ser veterinaria yo tenía una idea en la cabeza yo en el fondo igual que hubiera sido también bióloga cuidando animales porque era lo que me gustaban los animales y la naturaleza el cambio para pasar a arquitectura cuando iba creciendo según iba creciendo yo creo que tenemos historias parecidas y paralelas en las que te gusta crear te gusta dibujar estás cuando te das cuenta estás todo el rato con un boli haciendo dibujitos en un papel pensando en cosas y dándoles forma de alguna manera y además me dan bien las ciencias y las matemáticas y yo creo que somos de una generación parecida en la que si se te doban bien las ciencias y las matemáticas parece que tenían que hacer ingeniería de telecomunicaciones informáticas o caminos o industriales y me horrorizaba la idea pero la arquitectura parecía fascinante y tenía también mucha diferencia ¿y cuánto tiempo lleva a diseñar un edificio? ha dicho 20 años sí 20 años 20 años no me ha enseñado el edificio porque has preguntado que cuánto tiempo cuesta diseñar ¿no? cuánto tiempo lleva el diseño de hacer el oso el oso de hacer dibujo de pensar de todo de estar viendo diferentes opciones y de ahí al cliente que enseñamos normalmente intentamos no enseñarle muchas opciones al cliente porque entonces en vez de resolverle los problemas le das tú los problemas al cliente le enseñamos una o dos que nos gusten más y luego a partir de ahí ya una vez que se decide tal ya empieza una labor más técnica donde ya se empiezan a dibujar los planos en un programa de CAD se empieza a ver el tamaño de los pasillos de las puertas de los tabiques ya se empieza pero la parte más de diseño puede ser hombre nos encantaría que en vez de un mes nos dieran los clientes cinco meses pero por desgracia los tíos tienen prisa siempre y tampoco te pagan más los clientes cinco meses con lo cual si te pagan un dinero pues en teoría desde el punto de vista de una empresa que también somos una empresa cuando antes lo hagas mejor pero nosotros intentamos siempre que lo más importante es que quede bien aunque perdamos dinero a veces ¿y cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? los arquitectos cobramos una cantidad que a veces para hacerte una idea es un porcentaje de lo que cuesta una obra más o menos para hacerte una idea si la obra es muy grande el porcentaje es más pequeño por ejemplo si me agraba un edificio de muchos millones de euros pues el porcentaje que cobro es como un 4% del precio de la obra si es una obra de reforma pues intentamos que se parezca a un 11, 12, 13% del precio de una obra 20 años ¿cuántos de la obra? ¿cuántos de la obra? ¿cuántos de la obra? ¿cuántos de la obra? como se hagan como el cabalba depende un poco cuando digamos te dedicas al mundo de los estudios y los dinamistas mi socio y yo somos los dos arquitectos directores de la mesa tenemos un sueldo de 3.000 euros y la gente que trabaja en nuestra fiesta pues gana desde 1.600 a 2.000 euros y cuando va mal la empresa cuando va mal la empresa ponemos dinero en nuestro bolsillo en mi familia eso también es verdad cuando yo tengo siempre un dinero ahorrado y dices 3.000 euros es mucho dinero pero en esos 3.000 euros tengo que ir guardando un poco porque cuando hay épocas malas que hay que poner financiación y el banco no nos da el dinero tenemos que poner mi socio y yo el dinero en nuestro bolsillo y de repente tenemos que poner 20.000 euros pues tenemos que tenerlos para ponerlos si no tenemos que cerrar dime una pregunta que voy a hacer a ustedes y a ustedes son todos los las más las más vosotras ¿quieres el micro? tranquilo aparte de que seáis arquitectas ¿algunas trabajan en otros ediciones más? a ver yo por ejemplo yo empecé también teniendo mi estudio de arquitectura con compañeros de la carrera y yo también empecé pues haciendo obras haciendo pues eso pues unos talleres viviendas y ahora desde hace unos años en mi caso 11 años Carmen más o menos por ahí pues estamos en el elito de la red de Torroja digamos trabajamos somos una especie de funcionarias por así decirlo ¿vale? y entonces trabajamos nuestra jornada completa ¿sí? la que pasa de Torroja ahora yo por ejemplo pues me llama mi tía y me dice oye Marta que quiero renovar la casa del pueblo ¿me ayudas? pues yo le ayudo digamos que ni tiempo libre pues le ayudo hacemos los planos buscamos gente para hacer la obra digamos le ayudo en la faceta de arquitectura pero no cobro por ello digamos es un joven porque cuando te gusta tu carrera te gusta lo que haces pues muchas veces lo haces tan bien sin cobrar por ellos porque es algo porque es algo no puedo cobramos más que quién no pues mira nuestro sueldo nuestro sueldo para que te hagas una idea aproximadamente son 1500 euros es de matemática y correctamente bueno no se paga mucho en el estado pero es suficiente para venir pero bueno se puede cobrar más ¿a vosotros? pero ¿qué es lo que más os preocupa? ¿ganar mucho dinero? lo más importante lo más importante lo más importante es lo más importante en el nivel de tu trabajo exactamente es lo que es siempre es importante tener un salario digno eso es muy importante tener un salario digno que te permita vivir es muy importante pero es más importante y tiene mucha más importancia que estudiéis y que os dediquéis a algo que os gusta a algo que os apasiona a la vida se está noceando que nos presenta que nos presenta que te guste con tus compañeras con los de y esta medida a un salario que nos propuse con tus compañeras tu compañera quiere decir algo para que pregunte que te guste ¿no? Juan eh chicos venga chicas escuchamos un poquito por favor Juan que también es importante tu felicidad pero también es importante tu sueldo porque imagínate que te dan dos opciones trabajar en un trabajo que te guste pero ganas un poco dinero y trazar un trabajo que no te guste tanto pero ganas mucho más dinero ¿pero cuánto es un poco? ¿cuánto es un poco? ¿cuánto es un poco? 15 minutos y el otro me gusta al menos para necesidades básicas que hubierais hecho si no fuerais arquitectas pero si ya lo han dicho no la han pedido no la han pedido eso era cuando era un poco como el agua han dicho no lo no lo no lo no lo no lo no lo a ver no sé lo nuestro pero yo quería ser dibujante de cómic si no fuera lo que quería ser de pequeña es mi hobby lo hago a escondidas y no se lo enseña a nadie pero me gustaría que siga con todo el mundo que si no no oímos a los compañeros haciendo las preguntas ¿vale? si volviéramos a caer la opción de elegir de que estamos ahí eligiendo la carrera si volveríamos a elegir la arquitectura a ver la vida en general es bastante larga que da tiempo hacer muchas cosas o sea que eso tampoco os obsesione podéis ahora elegir una cosa y luego si os gusta más otra pues se cambia tampoco es algo que mantenga toda tu vida pero yo por ejemplo si volviera a estar en el momento de elegir que estudiar yo si volvería a estudiar arquitectura yo elegía arquitectura porque a mí me gustaban muchas cosas y la arquitectura es una profesión que combina muchas ramas combina toda la parte técnica y si te gusta pues las matemáticas la física como se comportan las cosas lo combina con la historia con el arte con conocer diferentes culturas entonces es una profesión es una carrera que aúna todo eso y entonces cuando muchas veces a lo mejor uno tiene muy claro que quiere ser médico o médica o que quiere estudiar o que quiere estudiar alguna otra cosa pero cuando no lo tiene así a lo mejor más claro estás una muy buena carrera porque tienes un digamos un abático muy general y muy global horas libres pero vaya horas libres horas libres no a ver uno cuando está trabajando no tiene horas libres a trabajar pues eso depende mucho del tipo de trabajo en general sabéis que en general los trabajos las jornadas son de 8 horas diarias aproximadamente ¿vale? pero eso es digamos la teoría luego por ejemplo tienes que hacer un proyecto y tienes que terminarlo tal día porque tienes que el cliente te ha pedido que como mucho en dos meses tienes que tener el proyecto entonces a lo mejor te tiras pues dos semanas enteras trabajando 14 horas diarias haciendo planos haciendo documentación depende en principio todo un poquito variable la carrera ¿cuánto tiempo es? la carrera de arquitectura claro esto es un bonito para que ahora claro nosotros como somos un poco más mayores nosotros cuando hicimos la carrera eran 6 años y luego lo que se llama el proyecto fin de carrera pero ahora mismo son 5 años casi nada bueno a ver ¿sabéis qué hay? esto es digamos una carrera en la arquitectura superior son carreras de 5 años luego hay carreras digamos que son de 3 años que también son igualmente interesantes en generalificación aparejadores son 3 años por ejemplo bueno depende un poco cada uno lo que quiera evidentemente son carreras a ver hay que estudiar muchas cosas hay que aprender de muchísimas cosas entonces también necesitas tiempo para para irlas aprendiendo pero bueno no es algo que se haga no se hace eterno ni mucho menos y se disfruta la carrera no os preocupéis por ello pregunta que si ha hecho alguna vez algún trabajo que no le haya gustado a los clientes ¿no? a las personas por lo general vas trabajando con el cliente y les acaba gustando lo que vas haciendo pero si además pues no no das en el clavo porque se complican las cosas y los materiales no han llegado cuando tenían que llegar porque te ha fallado alguien que ha hecho su trabajo como no lo tenía que hacer porque tú no te has dado cuenta de no sé qué cosa que ha pasado y se ha caído media casa bueno sí me pasa te encuentras normalmente cuando trabajas en reforma en la edificación quizá puede ser un poco más previsible en ciertos aspectos en reforma puedes entrar en casas que están completamente en ruinas y puede ser que puede ser que en un momento dado te encuentres con viguetas que están perdidas cosas así que no tenían previstas eso hace que el precio suba mucho y que tengas que tardar más tiempo en hacer una obra y eso a los clientes no les suele gustar que si en ese caso te tenga algún problema bueno no sé si tenéis alguna pregunta más que hacernos si no cuando estaban estudiando hacían prácticas o sea tipo la obra o solamente maquetas en la carrera si se hacían prácticas pues la verdad alguna pero no muchas es cierto que en general en la universidad en este país falta un poco la parte prácticas y casi todo suele ser bastante teoría si hay alguna pequeña práctica depende también mucho de los profesores que te toquen hay profesores y profesoras que se preocupan en llevarte una obra para que la veas para que empieces a conocer pero digamos eso es cierto que es una parte que es bastante mejorable de la carrera en general y no sé si ahora mismo ha cambiado yo creo que no que todavía falta toda esta parte práctica pero bueno también se lo puedo buscar una un poco según quiera y yo creo que la práctica era empezar a trabajar lo antes posible incluso cuando estabas estudiando ya podías empezar a hacer algunas prácticas en algunos estudios y vas aprendiendo algunas cosas yo es verdad que había muy pocas prácticas pero recuerdo algunas cosas muy interesantes como era visitar las fábricas de materiales para mí se me ha quedado como un hobby cada vez que conozco a un fabricante le pido que me lleve a ver su fábrica porque entender cómo se fabrica y dónde viene un material y cómo se hace te permite luego saber qué se puede hacer con él si ves cómo se ha fabricado y ves ah yo sé qué máquina tienen y con eso podrían hacer esta otra cosa que te siente y eso era súper chulo entonces ver cómo se hacen ladrillos puertas cristales está muy bien lo que se hace lo que se hace que se hace que se hace